de las diferentes instituciones educativas estatales de la región de Puno y alumnado en general, quienes forman parte ahora de la Universidad Nacional del Altiplano. El día de hoy, damos la cordial bienvenida a este acto protocolar y para la Universidad Nacional del Altiplano es de suma importancia este momento y acto que se llevará a cabo la inducción y el reconocimiento a los estudiantes ingresantes correspondiente al año 2023, dos a nuestra primera Casa Superior de Estudios. Esta inducción pretende convertirse en un espacio de conocimiento, aprendizaje y difusión de normativa, herramientas y servicios que pueden ser usadas por cada uno de los estudiantes y en esta ceremonia contamos con la presencia de los integrantes de la Mesa de Honor a quien vamos a nombrar a continuación. Saludamos la presencia del doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. En esta oportunidad también nos acompaña el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Saludamos la presencia del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy también integra la Mesa de Honor el doctor Godofredo Guamán Monroy, director de gestión académica de la UNAPUNO. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Siria Yvonne Trigo Rondón, defensora universitaria. En esta oportunidad también integra la Mesa de Honor el doctor Juan Carlos Benavides Huanca, director de admisión de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos permitimos saludar la presencia del doctor Marco Aroaro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Altiplano. En estos momentos también saludamos al doctor Johnny Rodríguez Mamani, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario, quien se integra a la Mesa de Honor. Bien, señoras y señores, sin más preámbulo, a continuación, anuncio la presentación de este evento que estará a cargo del doctor Godofredo Guamán Monroy, a quien lo recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Queridos estudiantes, para nosotros, en esta ocasión de suma importancia, es de mucho agrado tener presente a todos y cada uno de ustedes, señores estudiantes ingresantes en el proceso 2023-2 a nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Queremos expresarles esa bienvenida y hacerles notar que ya nos encontramos embarcados en este móvil grande hacia un viaje prometedor de formación profesional y de apertura al mundo, que nos brindará nuestra Universidad Nacional del Altiplano, que nos brindará nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Gracias. 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 Muchas gracias. Bienvenidos. Bien, estimados estudiantes, flamantes estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, a pocos días de haber llevado a cabo la ceremonia central de nuestro aniversario número 167 de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos encontramos una vez más aquí en el Salón de Eventos, en nuestra primera Casa Superior de Estudios, para continuar las diversas actividades que promueven el desarrollo académico, investigativo, así como también la promoción de eventos culturales. Y eventos culturales que se han venido llevando a cabo en conmemoración también al aniversario de nuestra primera Casa Superior de Estudios, dicho sea de paso, ubicada dentro de las 10 mejores universidades públicas a nivel nacional. En ese entender, señoras y señores, a continuación, anuncio las palabras de bienvenida al ingresante 2023-2, que estará a cargo del doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, a quien lo recibimos con fuertes palmas. Gracias, señoras y señores. Doctor Johnny Rodríguez, jefe o director de bienestar universitario. Señores decanos de facultad, jóvenes y señoritas estudiantes, a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, la primera Casa Superior de Estudios de la región de Puno, les damos la más cordial bienvenida. Esta es la universidad de todos los puneños, esta es la universidad de todas las sangres, esta es la universidad donde estudian los hijos del pueblo, una universidad que garantiza la calidad de la educación, garantiza la gratuidad de la educación. La universidad es un espacio democrático donde fomenta no sólo elevar el nivel académico, el desarrollo de la investigación científica. La universidad es una institución de sabiduría, de conocimiento, de aprendizaje. La universidad es una institución extraordinaria y por eso muchos egresados de la UNAPUNO quieren volver a la universidad y algunos vuelven y continúan su estudio de posgrado. Hoy, ustedes, jóvenes y señoritas que ya registraron su matrícula, son flamantes estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, que no sólo van a encontrar en sus facultades a la mejor plana de docentes. Tenemos profesores, investigadores, profesores con alta especialidad, tienen grado de maestro, grado de doctor. Tenemos aulas, tenemos laboratorios, tenemos bibliotecas de especialidad y también tenemos la biblioteca central, tenemos hemeroteca. Tienen la mejor oportunidad de estudiar y ser grandes profesionales. De acá, cinco años serán muy buenos profesionales de éxito, orgullo de todo Puno y el Perú. Pero la universidad, el éxito depende de cada uno. Y por ello, los invocamos, jóvenes señoritas, que sean muy buenos estudiantes, tengan buenos calificativos en todos los cursos, porque la universidad ha actualizado, ha renovado su currículum y su plan de estudios. Hoy cuenta con un plan de estudios de estándar internacional y por eso estudien a conciencia, por vocación. Todas las carreras son buenas. Y ustedes también pueden ser uno de los mejores profesionales que pueden contribuir al desarrollo de Puno y el Perú. La esperanza está en ustedes y seguramente sus padres también deben tener esa expectativa. Y sus sueños se harán realidad para que mañana más tarde sean profesionales competitivos, probos, calificados. La Universidad Nacional del Altiplano forma mejores profesionales que no sólo trabajan en el gobierno regional, sus egresados, no sólo trabajan en las municipalidades, sino también están trabajando sus egresados de la Universidad Nacional del Altiplano en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en las embajadas, en las empresas privadas. Entonces la universidad forma profesionales talentosos, creativos, de éxito. Y en ese sentido, jóvenes, nosotros les brindamos y la universidad cumple con la función principal como manda la ley universitaria y el estatuto de la universidad de formar profesionales para el desarrollo del país, de promover el desarrollo de la investigación. Pero no sólo eso es la función de la universidad. La universidad forma personas íntegras, con vocación, con visión de futuro. La universidad ofrece, organiza eventos académicos, científicos, culturales. Y ustedes van a ver, no sólo en las aulas van a tener la libertad para preguntar a sus profesores. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en las aulas van a hacer trabajos de investigación, van a hacer control de lectura, porque en la universidad se lee y se lee libros de inicio hasta el final. Se lee libros por tomos, por enciclopedias. Y todo estudiante universitario tiene que ser buen lector, porque la universidad proviene de la cultura, del conocimiento. Y por eso en la universidad van a encontrar libros actualizados que hemos comprado para las tres áreas grandes de la universidad. Área de ingenierías, área de biomédicas, área de sociales. y tenemos libros actualizados. Y no sólo libros en físico, también tenemos libros electrónicos que pueden utilizar a través de sus dispositivos móviles, libros en PDF, pero también tenemos revistas científicas, revistas indexadas, ahí van a encontrar artículos científicos. La universidad también genera conocimientos y ustedes también van a ser parte de eso. Pero además de ello, jóvenes, la universidad tiene sus laboratorios con guanguardia de la tecnología. Y ahí no sólo van a aprender el conocimiento teórico, sino la aplicación práctica. van a producir, van a hacer trabajos, van a innovar. Y por eso la universidad es un espacio sumamente importante y trascendental. Y en la universidad también seguramente van a ver que en el colegio algunos profesores les restringía, les limitaba para que puedan opinar con toda libertad. En la universidad van a tener todo el derecho de participar directamente en las aulas. La universidad propicia la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de cátedra y también si hay necesidad la cátedra paralela. porque esa es la universidad. La universidad es ciencia, investigación, innovación. Y por eso los que trabajan en la Universidad Nacional de Plano se sienten orgullosos de ser parte de esta gloriosa institución. Igual sus compañeros se sienten orgullosos de ser estudiantes universitarios de la UNAPUNO porque es una de las mejores universidades del Perú. Es una universidad que permite a sus estudiantes no sólo formar en las aulas universitarias sino también la universidad permite que sus estudiantes puedan salir a otras universidades del Perú y del mundo en programa de movilidad de estudiantes de intercambio de estudiantes de universidad a universidad y para eso se han firmado los convenios y no sólo tienen esa oportunidad de salir los estudiantes universitarios sino también nuestros colegas docentes salen en pasantía docente a otras universidades del mundo y no salen un solo día ahora están saliendo por un semestre académico y cuando esos docentes van a las mejores universidades del mundo que están en el ranking mundial y cuando retornan traen experiencias positivas que permite la mejora de la calidad de la formación profesional permite la innovación y por eso la universidad apuesta por pasantía docente internacional y también por programa de movilidad de estudiantes y no sólo salen estudiantes de la una puno a otras universidades a estudiar a continuar sus estudios sino también de otras universidades del mundo vienen a la universidad de puno a estudiar a continuar el otro día el 27 de agosto estudiantes de otras universidades de américa latina estaban desfilando por el aniversario de la universidad porque ellos también se identifican con la una puno porque están continuando sus estudios en la universidad nacional de latino y por eso la universidad es una institución de sabiduría de conocimiento pero no sólo eso la universidad es integral en la universidad ustedes van a tener la oportunidad de viajar a otras universidades del Perú para asistir a congresos nacionales otros van a salir a congresos internacionales son eventos académicos científicos que permiten la discusión y el debate del conocimiento de la actualidad del presente de la realidad pero con visión de futuro para ver cuáles son los últimos adelantos de la ciencia del conocimiento en cada una de las especialidades y por eso jóvenes deben empezar sus estudios con vocación con firmeza con convicción porque sé y estamos seguros que ustedes van a ser muy buenos estudiantes y no sólo van a sacar 17 18 19 20 sino seguramente van a ser becados la universidad también les da becas y ha gestionado la universidad Apronavej mayor cantidad de becas para los estudiantes de la UNAPUNO lo que antes daban 50 becas máximo 100 becas ahora la universidad tiene más de mil becas para los estudiantes universitarios que les paga su alimentación su movilidad local sus útiles universitarios y no sólo eso todos aquellos estudiantes que tienen buen rendimiento académico que están dentro del tercio superior en el orden de méritos también tienen la opción de becas para salir a otras universidades del mundo y continuar sus estudios y por eso jóvenes ahora que ingresaron a la universidad aprovechen al 100% sus estudios universitarios y no sólo asistiendo puntualmente a sus sesiones de aprendizaje a las clases a las aulas sino también la universidad organiza olimpiadas universitarias organiza olimpiadas del cachimbo y ahí van a tener para practicar promover el deporte el deporte en la juventud alguien decía mente sana en cuerpo sano y la universidad fomenta deporte en distintas disciplinas deportivas fútbol varones y damas básquet voleibol natación la universidad también tiene piscina temperada atletismo ciclismo karate o taekwondo la universidad fomenta todo tipo de deporte disciplina y por eso se llama la universidad y también la universidad tiene sus equipos representativos en el la copa perú y ahí tenemos a universitario de puno que ahorita está participando en copa perú etapa departamental y son estudiantes universitarios no solo estudiantes de educación física sino también estudiantes de las distintas facultades que representan y defienden los colores de la universidad nacional del altiplano y el año pasado han representado a puno capital de la región estudiantes universitarios en la copa perú y no solo eso sino también la universidad fomenta la cultura la universidad revalora nuestra identidad regional nuestra danza nuestra música nuestras costumbres y tradiciones y por eso la universidad este año por primera vez ha organizado el festival universitario del folclor 2023 concurso de danzas originarias y trajes especiales en el monumental estadio y esta actividad fue extraordinario la juventud ha demostrado lo mejor del folclor puneño lo mejor del folclor del perú y esa es la juventud que no solo es bueno en el estudio sino también es bueno en el deporte es bueno en la cultura y también estudiantes que han logrado ser estudiantes investigadores de la facultad de ingeniería estadística que también no solo tenemos profesores investigadores en la universidad de puno sino también tenemos estudiantes investigadores que desde ahora ya se involucran al mundo de la investigación no solo para hacer su tesis universitario y sustentar sino también ya generar conocimiento y por eso jóvenes el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a la Universidad Nacional del Articlano la universidad ofrece muchos otros beneficios tenemos comedor universitario gratuito para los estudiantes universitarios nosotros cuando hemos asumido el gobierno de la universidad hemos encontrado 500 beneficiarios y decíamos en la universidad estudian más de 18 mil estudiantes y podemos ampliar si hemos ampliado 3 mil beneficiarios para el comedor universitario porque queremos beneficiar a más estudiantes porque conocemos la realidad de los estudiantes que no solo son de Puno vienen de Juliaca de Asangaro de Asangaro de Guancané de Putina de Melgar de Carabaya vienen de todas las provincias de la región de Puno y vienen de los distritos más alejados vienen de los centros poblados y comunidades y por eso hemos tomado esa decisión para beneficiar con el comedor universitario a más estudiantes universitarios y para el año 2024 tenemos proyectado ampliar mucho más el comedor universitario para 7 mil estudiantes beneficiarios y ese proyecto estamos trabajando igualmente la universidad tiene ómnibus para el servicio de transporte gratuito en Puno ciudad tenemos tres rutas ruta uno que sale universidad hasta plaza de Salcedo y de vuelta en la mañana a mediodía y en la tarde ruta dos tenemos ómnibus que salen desde la universidad hasta las torres de San Carlos igual gratuito servicio tenemos ruta tres ómnibus que salen de la universidad hasta Alto Puno igual viceversa gratuito en la mañana mediodía y en la tarde pero además de ello a pedido de los estudiantes que vienen de provincias en el año dos mil veintidós hemos implementado tres rutas ruta desde Puno hasta la provincia de Asangaro gratuito servicio de transporte interprovincial para los estudiantes universitarios ruta ruta dos de Puno hasta la provincia de Melgar Ayaviri de forma gratuita el servicio de transporte para los estudiantes universitarios ruta tres de Puno hasta la provincia de Yunguyo de forma gratuita el traslado para nuestros estudiantes a la una Puno pero este año hemos aprobado y estamos comprando cinco ómnibus de dos niveles para ampliar la cobertura del servicio de transporte para los estudiantes universitarios también estamos comprando un bus macho para todo terreno entonces jóvenes en la universidad hay alegría hay entusiasmo no solo tenemos muy buenos docentes que garantizan una educación de calidad sino la universidad va a ser una experiencia inolvidable y no solo cuando terminen sus estudios satisfactoriamente se van a sentir orgullosos de estudiar en la una Puno porque si no el conocimiento es valioso trascendental solo con la educación habrá cambio solo con la educación habrá desarrollo y transformación y por eso jóvenes estudien a conciencia nosotros como autoridades siempre les vamos a apoyar muchas gracias felicitaciones a todos muchas gracias a nuestro señor rector por ilustrar a los jóvenes estudiantes sobre el rol y oportunidades que brinda la primera casa superior de estudios de la región de Puno en esta oportunidad hacemos extensivo el saludo al magistre Valerio Lorenzo Arpasi director de proyección social y extensión cultural quien también se suma a la mesa de honor para llevar a cabo la inducción a ingresantes 2023-2 organizado por el vicerectorado académico de nuestra primera casa superior de estudios bien señoras y señores a continuación es crucial conocer el modelo educativo universitario reglamentos académicos la tutoría universitaria y servicio psicopedagógico en la Unapuno el sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional del Altiplano esta inducción estará a cargo del doctor Godofredo Guamán Monroy director de gestión académica de la Universidad Nacional del Altiplano agradecemos a nuestras autoridades antes de llevar a esta parte o esta etapa de inducción a continuación nuestras autoridades universitarias tienen asamblea universitaria programada precisamente para estos momentos agradecemos su presencia los despedimos con fuertes palmas por favor ahora si invitamos una vez más al doctor Godofredo Guamán Monroy director de gestión académica de nuestra primera casa superior de estudios que les pareció nuestra universidad desde las palabras de nuestro señor rector bueno me acercaré un poco para poder conversar con ustedes fíjense en la última parte de la participación de nuestro señor rector mencionó que la universidad va a comprar un bus macho en realidad la institución universitaria puede compararse como ese bus macho todo terreno y está dispuesto a conducir a la gente que quiere hacer un viaje emocionante de transformación y saben quienes han quienes se han embarcado en este bus ustedes señores estudiantes que han ingresado en este proceso último por eso felicitaciones nosotros desde la dirección de gestión académica les felicitamos enormemente y les deseamos que esta universidad se convierta en su alma mater y que se arraiguen en lo profundo de su corazón y lo tengan ceñido así a lo largo de toda su vida y lo va a hacer porque la universidad está haciendo todo el esfuerzo para que esto finalmente sea así como director de gestión académica me complace expresarles esa bienvenida y la garantía de ese trabajo de transformación que van a tener ustedes precisamente está en todo lo que ha expresado el señor rector cuando un visitante viene a la UNAPUNO se encuentra con una infraestructura impresionante pabellones nuevos pistas desplazamientos estadio bibliotecas sistemas virtuales que permiten dar un soporte a la gestión académica pero saben que también hace la universidad lo hace la gente joven la gente que viene con sangre nueva y le da un impulso a nuestra universidad y esa gente precisamente son ustedes señores estudiantes en esta casa nuestra casa superior de estudios tenemos normas de convivencia como ustedes bien lo habrán podido tratar también en sus instituciones de donde provienen y este conjunto de normas están colocadas en diferentes repositorios en las plataformas de nuestra universidad el día de hoy les voy a presentar un pequeño extracto un resumen que va a ser de suma importancia para que ustedes puedan ir conociendo cómo trabajamos acá en la universidad nacional del antiplano fíjense el primer documento que tienes que leer que hace rato el señor rector ha dicho que tienen que leer y este documento se llama modelo educativo universitario es la expresión de una propuesta que la UNAPUNO hace a la sociedad y en este documento decimos que acá en la universidad nacional del antiplano formamos por competencias ¿qué implica eso? que como profesional que te vas a formar en esta universidad vas a salir con mucho conocimiento pero el conocimiento no basta vas a salir con muchas habilidades y competencias que te van a permitir dar una respuesta firme y sustentada a los problemas que tiene nuestra sociedad podemos preguntarnos en el área que estés educación ingenierías sociales biomédicas hay enorme cantidad de problemas que están exigiendo urgentemente solución y la sociedad espera de la universidad que esos problemas tengan precisamente esa solución ¿quiénes van a poderlo hacer? los estudiantes que se forman en la universidad nacional del antiplano por eso luego de la felicitación y del logro importante que tienen al ingresar a esta universidad están asumiendo también una gran responsabilidad de tomar analizar estos problemas y alcanzar soluciones a esos problemas eso decimos en nuestro modelo educativo universitario una formación por competencias pasamos entre los documentos de gestión académica que tienes que conocer además de este modelo educativo están por ejemplo la directiva académica esta directiva académica que contiene por ejemplo ¿quieres saber cuándo inicia el semestre? bueno inició la semana pasada ¿verdad? bien el 21 ya estamos con dos semanas de trabajo ¿dónde está escrito eso? está escrito precisamente en la directiva académica ¿cuándo termina nuestro semestre? ¿lo sabes? igualmente está escrito en esta directiva académica ¿cuándo tus profesores van a entregar sus primeras notas los resultados que ustedes van a tener en la primera unidad segunda o tercera unidad según los cursos está destinado precisamente en la directiva académica por lo tanto ¿te gustaría leer ese documento para saber cronogramas para saber por ejemplo si al docente le puedes hablar le puedes expresar le puedes decir en qué puede mejorar el docente también o en qué puedes felicitarlo porque el estudiante también tiene que felicitar a su profesor cuando hace un buen trabajo entonces este documento que es la directiva académica nos permite tener esa información entonces como a mediados del semestre vas a también poder evaluar a tu profesor cómo se desempeña y darle también sugerencias para que pueda mejorar en la directiva académica y el señor rector dijo no se trata sólo de asistir puntualmente a las clases sino también aprovechar cada uno de esas pero el caso es que también a veces muchos jóvenes exceden el límite de las faltas y eso hay que cuidarse según nuestras normas si es que excedes un 20% de inasistencia formalmente podrías retirarte de un curso entonces ten en cuenta esos jóvenes para la asistencia a tus clases tenemos otro documento el reglamento de matrículas este documento también es muy importante ahora ya te has matriculado pero para los siguientes semestres ya cambia la modalidad de matrícula tú ya vas a ser un estudiante regular ya no eres un estudiante ingresante por lo tanto la matrícula tiene otras características y tienes que saberlo en este reglamento el reglamento de evaluación del aprendizaje importantísimo jóvenes ¿dónde están estos documentos? fíjense acá hay una captura de la página del vicerrectorado académico ya simplemente pones esta dirección que está abajo bra vra vra punto una punto edu punto p ingresas a la parte de documentos y ahí vas a tener no solo estas tres normas que les estoy explicando sino todo el conjunto de normas que te van a ayudar a lo largo de tu formación profesional hoy mismo ahora mismo ya puedes ingresar con tu celular para ver si efectivamente están esos documentos avanzamos enfaticemos la parte de la evaluación la evaluación por competencias jóvenes exige también un enfoque de la evaluación mediante evidencias ¿qué quiere decir eso? que cuando me van a evaluar no solamente me van a evaluar con una prueba escrita donde puedo reproducir lo que he aprendido desde mi memoria y ponerlo en el papel sino voy a tener que producir evidencias por ejemplo informes de laboratorio reportes diversos trabajos monografías ensayos y estos trabajos pueden ser entre otros por ejemplo maquetas ¿no? proyectos todas estas se llaman evidencias evidencias estas evidencias tienes que presentarlo de acuerdo a las características acordadas con tu profesor no puede ser que el profesor a la hora de calificar los trabajos recién saque los criterios y pueda sorprenderte entre comillas esa parte de la forma como valora tu trabajo o sea la valoración que tiene que hacer respecto del trabajo que presentas debe estar previamente acordado de hecho esta primera semana o segunda semana que ya están teniendo ustedes deben los docentes haber explicado su sílabo y en ese sílabo está expresado cómo qué cosa van a aprender en ese curso cómo van a aprenderlo y cómo van a ser evaluados entonces eso lo han tenido que hacer pregunta ya hicieron qué porcentaje de profesores hicieron esa actividad lo hicieron lo están haciendo bien esa tarea es una tarea conjunta los estudiantes tienen el derecho de exigir que eso sea así entonces pregúntenle a su profesor en qué momento nos va a explicar el sílabo si ya estamos empezando el curso y tienen que hacerlo los señores docentes ¿por qué? porque de esa manera ustedes se van a informar qué se aprende en ese curso cómo se aprende y especialmente cómo van a ser evaluados ustedes bien entonces fíjense presento mis productos me brinda una retroalimentación el profesor ese es derecho de ustedes el profesor tiene que decirles tiene que comentar de su trabajo y decirles tu trabajo está muy bien en estos aspectos pero también requiere estas mejoras tu trabajo y tiene que darte una oportunidad para poder integrar esas mejoras en tu trabajo eso se llama retroalimentación y precisamente dice en la parte de arriba como estudiante debo presentar una versión mejorada ¿no? que reúne los criterios que se han quedado para la evaluación eso es importantísimo jóvenes es importante saber que usted tiene el derecho de recibir esa retroalimentación de su profesor y mejorar sus resultados de esa manera nosotros vamos a garantizar que ustedes en todas las unidades tengan una nota aprobatoria no queremos estudiantes que lleguen a extremos y que salgan desaprobados que es algo que seguramente ustedes no quisieran pasamos el extremo sería este y no queremos llegar a esto y por eso es importante también esta parte fíjense en el artículo 102 de la ley universitaria 30220 menciona lo siguiente ¿no? bueno el texto está ahí dice si te haces jalar una vez dos veces un curso y tres veces estás te consideras un estudiante en riesgo académico ¿y qué pasa si te haces jalar esa tercera vez? la ley te dice eres un estudiante que estás a punto de irte a la universidad por lo tanto te dice la ley descansa un año dice la ley un año lo dice en esta parte mirenla ¿dónde está eso? a ver miren dice si lo vamos a leer la desaprobación de una misma materia por tres veces dice da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la universidad ¿queremos llegar a esta condición? estoy completamente seguro que no nadie quiere eso pero si se llegara eso vamos a ser separados temporalmente por un año en el caso de nuestra universidad lo hacemos por un semestre por un semestre descansas un semestre luego la ley que te dice al término de este plazo el estudiante solo podrá se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente para retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente si desaprueba por cuarta vez procede a su retiro definitivo ese es el extremo al cual no queremos llegar y queremos informarle que hay hay algunos jóvenes por supuesto no son muchos pero llegan a este extremo de ser separados definitivamente de la universidad entonces queremos advertirle como estamos empezando este viaje y el cual queremos disfrutarlo no llegar a este extremo y lo estamos lo estamos diciendo tenemos que asistir a clases cumplimos nuestras actividades hacemos nuestras actividades conforme se quedan los criterios con el docente pasamos y puedo evaluar a mis docentes por supuesto que sí lo hemos mencionado y más o menos pasando la mitad de este semestre ustedes van a tener habilitado en la plataforma un conjunto de preguntas para poder calificar a su profesor de cada uno de los cursos ese es tu derecho y está especificado esto en el reglamento de evaluación del desempeño docente adelantamos la universidad también se preocupa por los aspectos personales por los por los por los problemas de tipo académico y lo hace mediante el servicio de tutoría y servicio psicopedagógico es decir se preocupa también porque estés mentalmente emocionalmente bien porque de esa manera rendimos más podemos desplegar todo nuestro potencial avanzamos por lo tanto hacemos un seguimiento muy cercano al estudiante y para eso tenemos habilitado tres procesos de hecho esta semana pasada y probablemente estos días han estado ya haciendo uso de uno de los procesos el proceso de la nivelación de ingresantes participaron del proceso de nivelación probablemente también estén en camino en proceso porque los programas están terminando algunos ya lo han hecho se trata de garantizar que los ingresantes reúnan el perfil mínimo para la carrera para el programa de estudios y entonces esa tarea lo están haciendo los diferentes programas igualmente tenemos el servicio de tutoría en el cual tenemos varias actividades que voy a detallar en las siguientes diapositivas el servicio psicopedagógico para el tema de los problemas si es que tienes dificultades de aprendizaje y el tema de la retroalimentación algo lo hemos explicado cuando te evalúan por competencias se tiene que hacer mediante evidencias y cada evidencia tiene que tener un proceso de retroalimentación tanto de tipo formal como informal eso podríamos conversar quizás con mayor detalle en oportunidades posteriores pero tienes que tener retroalimentación pasamos este aspecto lo estamos enfatizando no queremos llegar a estar en esta condición de riesgo académico el artículo 102 que hemos leído hace rato nos dice que posiblemente podría ocurrir que lleguemos al extremo de ser retirados de la universidad por lo tanto acudamos a nuestros profesores acudamos a nuestros tutores que van a tener para que puedan tener la ayuda correspondiente y no llegar a este extremo pasamos bien en el caso de la tutoría tenemos tenemos hasta hasta dos tipos de tutores un tutor académico el cual se hace cargo de estudiantes en riesgo ninguno de ustedes en este momento está en condición de riesgo porque son estudiantes ingresantes son estudiantes nuevos por lo tanto van a tener un asesor tutor es decir van a tener un tutor que se va a hacer cargo de un salón el cual va a tener que dar la orientación correspondiente para que a ustedes les vaya bien tanto en el plano personal como en la parte académica pasamos tenemos también el servicio psicopedagógico en la cual nos preocupa el tema de la salud mental ese rato les mencionábamos una persona cuando emocionalmente está bien cuando mentalmente está bien hace mejor sus actividades cumple mejor sus tareas entonces el servicio psicopedagógico te va a ayudar en este caso si es que tienes algún problema de este tipo pasamos por ejemplo atendemos problemas académicos dificultades de aprendizaje muchas veces en este viaje que estamos diciendo que queremos que sea emocionante y gratificante también tenemos momentos de tristeza de ansiedad de estrés todas estas cosas se trabaja en este servicio de tipos en el servicio psicopedagógico adelantamos donde para que lo puedan ubicar el servicio psicopedagógico se encuentra al costado del banco de la nación acá hay una agencia en el campus universitario justo detrás del auditorio ahí ustedes con total confianza se acercan y pueden expresar lo que están sintiendo o algún problema o alguna dificultad o alguna consulta que tengan empezamos otro servicio de suma importancia y que garantiza también su formación profesional es que esta universidad cuenta con todo un sistema de bibliotecas adelantamos bueno acá están algunas funciones de esta unidad de bibliotecas incluso asesoramos a otras instituciones para que puedan constituir sus bibliotecas y gestionarlos pasamos para hacer uso de la biblioteca tienes que tener cualquiera de estos tres documentos puedes pedir un libro con tu carnet universitario probablemente no lo tengas todavía porque eso se envía a Lima a la SUNEDU para que desde ahí retorne tu carnet universitario te van a comunicar también eso pero cuando ya tengas tu carnet universitario con ese documento puedes pedir libros de la biblioteca el otro documento es tu carnet de lector eso sí ya puedes solicitarlo se hace un pago módico en el caso del estudiante para el tema del carnet el carnet universitario perdón el carnet de lector sácalo te recomendamos porque ese ese documento te va a permitir no dejar por ejemplo tu carnet universitario o tu DNI porque también con el DNI puedes pedir pero mejor es tener un carnet de biblioteca para poder sacar los libros pasamos la biblioteca en general está constituida a su vez por una biblioteca central que está en el centro en el patio central y 29 bibliotecas especializadas entonces puedes aprovechar de cualquiera de estas 29 bibliotecas alguien decía si yo soy de economía tengo mi biblioteca especializada de economía por supuesto lo tienes y solamente de ahí de esta biblioteca especializada puedo pedir libros no puedes pedir de cualquiera de estas 29 bibliotecas por ejemplo si yo quiero un libro de estadística y a lo mejor no hay en la biblioteca especializada de economía puedo irme a la biblioteca de estadística a la biblioteca central a la biblioteca de educación quizás donde existen esos libros y como puedo saber si en cual de las bibliotecas está el libro que quiero hay un sistema de búsquedas de los libros pasamos bien aquí hay unas vistas de la biblioteca central del área de sociales avanzamos área de ingenierías seguimos avanzando área de biomédicas miren tenemos un área de tesis quiere saber cuál es la tesis del profesor Godofredo Guamán Monroy director de gestión académica egresado de la UNAPUNO ¿quieren saber mi tesis? de pregrado como los que lo que ustedes van a hacer está precisamente en esta área de tesis los que hemos egresado de acá de la UNAPUNO tenemos depositado la tesis ahí en la biblioteca y ustedes hacen la búsqueda y lo van a tener lo van a tener es una gran cosa ¿no? ahora aparte de las búsquedas físicas que tenemos tenemos otros buscadores de tipo virtual o digital pasamos tenemos una hemeroteca por ejemplo el día de hoy ¿qué noticias se habrán impreso en los periódicos de circulación regional y nacional? ¿quieres leer las noticias? ¿tienes un tiempo un rato libre para poder leer e informarte? ¿subes al tercero o cuarto piso de la biblioteca central? preguntas por la hemeroteca y vas a tener los diarios de circulación regional y nacional algunas veces incluso teníamos suscripciones de diarios internacionales y hasta en otros idiomas pasamos aquí tenemos algunas estadísticas del material bibliográfico que tenemos y estos son los recientes porque quedan almacenados otra cantidad como esta aquí tenemos más de 80 mil libros pero en total tenemos como 250 mil libros disponibles para los estudiantes pero estos están precisamente en circulación pasamos esta plataforma es para hacer la búsqueda que les decíamos hace rato o sea antes se utilizaban tarjetas literalmente con tarjetas buscábamos pero ahora no desde tu casa puedes entrar al sistema virtual y ubicas el libro que quieres te anotas el código y con ese código te acercas a la ventanilla y te van a dar los libros esta dirección pueden anotarse ahora pero igualmente estas diapositivas las vamos a compartir con ustedes ¿para qué? para que lo pueda repasar y hace el experimento hoy mismo ingresa y solicita solicita un libro pasamos esta es una interfaz intermedia en la cual un estudiante ha buscado el libro de cálculo diferencial y aquí le ha dado los datos del libro en esta parte de acá abajo se está mostrando el código que tienes que copiarte para poderte acercar a la ventanilla y solicitar el libro correspondiente pasamos hay un sistema de biblioteca virtual la biblioteca virtual llamamos aquella en la cual ya no te entregan el libro en físico sino la obtienes en formato pdf y puedes hacer la lectura correspondiente en la pantalla y algunas bases de datos te permiten tener el libro descargado hasta por 15 o 20 días entonces en esta parte van a tener ustedes una charla más específica de cómo solicitar y cómo acceder a la biblioteca virtual que tiene una cantidad mucho mayor de los libros que tenemos en físico pasamos por ejemplo tenemos miren bases de datos Thomson Reuters el libro el libro el clinical que estudien ProQuest el book central el 3D medical entre otros pasamos lo único que recomendamos es que no sólo para el tema de la biblioteca sino también para todo el uso de la infraestructura de los ambientes de los laboratorios siempre seamos cuidadosos de no maltratar las cosas porque es nuestra casa la Universidad Nacional del Altiplano no lo ensuciemos los papeles pongámoslo en los tallos correspondientes seamos respetuosos de las normas y de esa manera nuestra universidad va a estar en un lugar alto y cualquier visitante que venga va a decir esta es una universidad diferente tenemos que cuidar las cortinas los vidrios los pasadizos los libros cuando me presto un libro tengo que hacer un buen uso no puedo entregarlo maltratado tengo que cuidarlo esa es la recomendación que hacemos para todos los servicios que nosotros brindamos aquí en nuestra casa la Universidad Nacional del Altiplano así que ¿qué les parece? ¿estamos listos para empezar el viaje emocionante de esa transformación en la UNAPUNO? estamos empezando con esta charla de inducción tenemos todavía una mayor participación de los señores directores de las diferentes oficinas que nos van a dar algunas alguna información más importante en relación al uso de estos servicios muchas gracias muchas gracias al doctor Godofredo Guamán Monroy por habernos ilustrado un poco más acerca del ROI y los beneficios que ofrece la Universidad Nacional del Altiplano a los estudiantes a los flamantes estudiantes quienes son ustedes y forman parte de la familia de la comunidad universitaria durante el desarrollo de la inducción a los ingresantes habrán sorteos de algunos presentes pero previo a ello a continuación vamos a conocer un poco más sobre los servicios de bienestar universitario tal es el caso de comedor servicios social recreación y deportes servicios de salud en la Universidad Nacional del Altiplano para lo cual invitaremos al doctor Johnny Rodríguez Mamani jefe de la oficina de bienestar universitario que lo recibimos con fuertes palmas dignas autoridades invitados presentes todos queridos alumnos en este mes aniversario que aún no culmina queremos a nombre de bienestar universitario brindarles la más cálida y cordial bienvenida a todos ustedes y también mencionar este gran regalo que la sociedad nos da a nosotros como una encargatura y precisamente en este aniversario nosotros recibimos un gran regalo de la población puneña que son todos ustedes entonces este los acogemos en nuestra casa los acogemos en bienestar universitario en la universidad nacional del altiplano en nuestra dirección que se encarga a ver si me permite por favor la siguiente diapositiva quien les habla está a cargo de la dirección de bienestar universitario y nos preocupamos no solamente por el aspecto académico sino también por el aspecto emocional por el aspecto deportivo y por el aspecto alimenticio de eso se encarga nuestra dirección de bienestar universitario entonces a ver por favor si me ayuda ahí está esa es la distribución orgánica de la cual nosotros propendemos está a cargo de vicerectorado académico la dirección la cual yo presido está la oficina de servicio social oficina de servicio médico primario servicio de comedores y de recreación y deportes que tanto les gusta ¿no es cierto? muy bien entonces cualquier duda o inconveniente que ustedes puedan tener a través de estas unidades pueden acudir a la oficina de bienestar universitario que dicho sea de paso siempre los va a acoger con los brazos abiertos la siguiente por favor la siguiente diapositiva servicio social se encarga de la clasificación apoyo moral secuencial y sobre todo el seguimiento a cada uno de los alumnos es decir a cada uno de ustedes para que puedan acudir a servicio social por cualquier tema de problema social moral económico que puedan tener nosotros nosotros hacemos la calificación y el filtro a través de esta oficina ¿para qué? para que puedan acceder al comedor universitario la cual pueden acceder cualquiera de ustedes tenemos los niveles de pobreza pobreza extrema y sobre todo los deportistas calificados también pueden participar y los que han entrado en primeros puestos es bueno mantener las notas altas para que puedan acceder a este beneficio ¿no? el siguiente por favor nosotros claro al inicio de la gestión encontramos 800 comensales pero sin embargo a la fecha hasta ahora tenemos 3000 comensales y como han escuchado al señor rector hace un momento él bueno nosotros tenemos el reto la planificación de poder llegar asumimos el reto más que todo de acoger a 7000 estudiantes 7000 entonces no es poco pero sin embargo es un reto al cual nosotros estamos dispuestos a asumir adelante por favor el servicio de comedores está a cargo de precisamente personal calificado que trabaja años de años tiene mucha experiencia y ellos obviamente se encargan de la elaboración de los alimentos que ustedes van a consumir ahí ahora bien también contamos con un personal calificado que es una nutricionista que se va a encargar de poder hacer el balanceo necesario para que ustedes puedan llevar a sus estómagos alimentos ricos en proteínas calorías lípidos y todo lo que ya nosotros conocemos como alimentos sanos y esta nutricionista se encarga de la calificación del ingreso de la calidad de los productos que ingresan a nuestro comedor bueno dentro de la misión que nosotros ya estamos enrumbados es ser un servicio brindar un servicio de bienestar de calidad hacia la excelencia y gracias a quien lo vamos a lograr gracias a ustedes a la contribución a la colaboración de cada uno de ustedes y es una forma de estimularlos también para que ustedes puedan participar de este servicio nosotros los estimulamos dándoles este servicio pero ustedes como se motivan logrando buenas calificaciones buenos puestos y sobre todo también plantear sus necesidades y que el tema de la alimentación no sea un obstáculo para ustedes la universidad se preocupa porque la alimentación no sea un obstáculo para las personas que vienen de lejos que tienen necesidades económicas sociales y sobre todo morales también y de allí nace que tenemos personas satisfechas con este servicio porque en realidad es para nosotros grato poder atenderlos y es grato poder servirlos nosotros nos sentimos identificados a través de ustedes brindándoles ese servicio a nombre de la universidad siguiente por favor ¿cuántos comedores tenemos? tenemos uno en Chiquibambilla tenemos el más el más grande el más este cuantitativos cuantitativamente el más el más poblado es el de la universidad que está al lado de la derecha del patio central ¿no? y cuyo horario solamente atendemos en el almuerzo ¿no? y este atendemos a partir de las diez y media de la mañana porque es un número muy grande y para que podamos terminar hasta las dos de la tarde entonces en ese lapso ustedes pueden acudir al comedor para poder llevar un alimento sano para ustedes luego a ver por favor ya está la preparación de los alimentos nosotros nos preocupamos mucho acerca de la preparación y sobre todo el mantenimiento ¿no? como verán ustedes hay un personal en número ¿no? éramos solamente treinta ahora somos cincuenta a raíz de la necesidad de los tres mil comensales que tenemos ¿no? y todos los alimentos son de calidad y hacemos una convocatoria hacemos una licitación por la cual los ganadores cumplen con los estándares de calidad suficientes para poder brindar este servicio adelante por favor y luego tenemos la subunidad de recreación y deporte que dicho sea de paso se encarga del campeonato de cachimbo de interescuelas tanto de alumnos docentes y administrativos dentro de breve el 23 de septiembre por el día del estudiante vamos a llevar a cabo el campeonato interescuelas ¿no? interescuelas profesionales donde van a participar casi todos ustedes y de eso se encarga la unidad de recreación y deportes y sobre todo a las personas que han ingresado por esa modalidad también tienen la obligación de participar en las diferentes disciplinas y representar a la universidad adelante por favor ¿quiénes están llamados a integrarse a las diferentes disciplinas deportivas? están los estudiantes que reitero son ingresantes por la modalidad de deportistas calificados e invitados todos los estudiantes con las diferentes habilidades que cada uno de ustedes tiene entonces a mí me gusta ajedrez ¿no? me gusta taekwondo que hace poco ha obtenido grandes lauros me gusta me gusta el fulbito me gusta el fútbol me gusta el volei natación tenemos una piscina también entonces cada uno de ustedes tiene diferentes talentos y los van a sacar a flote juntamente con esta subunidad ¿no? de recreación y deporte adelante por favor las diferentes competencias deportivas tenemos tanto en damas como en varones básquetbol igual fútbol voleibol ajedrez atletismo y ahora último hemos integrado un nuevo deporte que es taekwondo no sé si han visto ustedes en el desfile en las exhibiciones nos han traído grandes lauros no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional ¿no? entonces están invitados adelante por favor bueno no ha salido acá no sé por qué pero tenemos el servicio aquí al costado a la derecha de mi ubicación está el hospital de servicio primario de atención donde ustedes pueden acudir total y absolutamente gratuita y seguramente al momento de ingresar ustedes han ido a recoger sus análisis los exámenes que les han hecho ese es nuestro hospital en diferentes especialidades con diferentes profesionales calificados también ¿no? que les pueden atender primariamente como servicio de atención y que en muchos de los casos hemos visto que también han acudido personas que se han accidentado personas que han sufrido cualquier tipo de daños ¿no? de tránsito hemos tenido que han sido los más frecuentes y los han atendido en nuestro hospital y también lo que propende el hospital primario de atención es precisamente la atención de la prevención y promoción de la salud que es importante sin salud nosotros no somos nada y precisamente el servicio de atención primaria se aboca al servicio de la salud de todos y cada uno de ustedes de forma gratuita hay de aquel que ose en cobrarles un solo centavo no está autorizado entonces en ese sentido todos los servicios que brinda la universidad son totalmente gratuitos el comedor servicio de deportes el servicio de atención primaria e inclusive el servicio de servicio social las subunidades las personas que están ahí a cargo también tienen un jefe hay una jefatura en la actualidad en servicio social está la doctora María Quenta está en servicio de comedores el señor Pedro Canesio y está en promoción de deportes Abraham Apasa y así o sea cada una de esas unidades tiene su jefatura y luego de esa jefatura estamos nosotros y luego por encima mío está vicerectorado académico que es el doctor Mario Cuenta Salvarado muy bien entonces tengan nuevamente todos ustedes muy buenos días muchísimas gracias por haberme escuchado un momento y a su entera disposición muchísimas gracias bienvenidos gracias muchas gracias muchas gracias al doctor Johnny Rodríguez por habernos permitido conocer acerca de la dirección de bienestar universitario que está incluido comedor servicio social recreación y deporte y además de los servicios de salud de nuestra primera casa superior de estudios a continuación estimados jóvenes se procederá al sorteo que hemos mencionado hace algún momento se procederá todos los presentes han sido registrados al momento del ingreso aquí al salón de eventos al momento de ser sorteados deben de portar su TNI para poder recibir su presente subir por las escaleras que están al margen izquierdo de ustedes y al margen derecho donde yo estoy ubicado y el descenso es por la parte izquierda donde yo estoy ubicado vamos a proceder en todo caso con el sorteo está clasificado por diversas por diversos programas en esta oportunidad vamos a observar o estamos observando la escuela profesional de ingeniería agronómica vamos a hacer el filtro correspondiente ahí podemos apreciar todos los ingresantes o los que están participando de la escuela profesional de ingeniería agronómica procedemos con el sorteo ahí está son los 10 sorteados antes de dar lectura vamos a invitar al doctor Godofredo para que pueda subir al escenario para que pueda entregar los presentes en esta oportunidad a ver mencionamos a los ganadores de la escuela profesional de ingeniería agronómica Elvia Yanina Maquera Vilca van acercándose subiendo al escenario por favor a William a William Roger Villasante Quispe a Boris a Boris Cristian Pampa Ticona a Naty Doris Ticona Ventura a Evelyn Jessica Condori Vargas a Williams Duverly León Gilaja a Kelly Yashira Guaman Chambi a Analia Elena Quispe Casilla a Davy Alexander Machaca Llanos a Ruth Beatriz Tintaya Morales son los 10 ganadores de los presentes que tiene el vicerectorado académico de la Universidad Nacional del Altiplano para los estudiantes quienes han logrado ingresar a la Universidad Invitamos a el doctor Juan Carlos Benavides también para que nos acompañe y pueda entregar y 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 Muchísimas gracias Vamos con el siguiente programa A ver, lo invito Mantenemos con el doctor, por favor Al doctor Juan Carlos Benavides Para el siguiente programa Vamos, filtramos Topografía, a ver Topografía, ahí están Ahí podemos apreciar todos los estudiantes Ingresantes de topografía Que están ahora en el salón de eventos Procedemos con el sorteo Ahí están los 10 sorteados Los llamamos Son los 10 sorteados De topografía Si podemos Subir ya A la Afortunada Una de las primeras afortunadas Y recibirá en manos del doctor Juan Carlos Benavides Huanca Director de admisión De la Universidad Nacional del Altiplano La entrega de los presentes Que tiene el vicerectorado académico De nuestra primera casa superior Les reiteramos que todavía nos encontramos En el mes aniversario De nuestra primera casa superior de estudios El 29, precisamente 29 de agosto Se ha realizado El día principal O la ceremonia Conmemorativa de los 167 años Que cumple la Universidad Nacional del Altiplano Que a lo largo de los años de funcionamiento Ha logrado posicionarse Dentro de las mejores universidades De nuestro país Vamos descendiendo por favor señoritas Jóvenes Vamos descendiendo Para continuar con el siguiente Programa académico Que va a ser sorteado En esta Maravillosa mañana Podemos decir Porque es un día de alegría Es un día de inducción Un día donde Conocen más Acerca de su universidad Muchísimas gracias Al doctor Juan Carlos Benavides En esta oportunidad Podemos apreciar Vamos a invitar Al doctor Valerio Lorenzo Arpasi Director De Proyección Social Y Extensión Cultural Para que haga entrega De los presentes Al siguiente programa académico Vamos Filtramos ¿A qué escuela? ¿Agrícola? Agrícola Agrícola Vamos Sorteamos Son tres Solo tres de Agrícola Han participado El día de hoy Vamos Hacemos el llamado A Joel Wilber Peñasco Mamani A Jefferson Cáceres Incaquispe A Jesús Bernardo Flores Anco A todos los sorteados Portar su DNI Nos invitamos Nos apresuramos ¿Dónde están los jóvenes? Estamos llenos de energías Los jóvenes Con todos los ánimos Para poder iniciar Su formación académica En una de las Más grandes universidades Del país Universidad Nacional Del Altiplano A ver Sorteamos A la siguiente escuela profesional Ingeniería geológica Vamos Filtramos Están ahí todos los estudiantes Y procedemos con el sorteo Le invitamos todavía al doctor Para que Dado que son solo tres Y los invitamos a descender A los sorteados Por favor Muchas gracias A ver Hacemos el llamado A John Deyson Condori Lagar A Brad Branson Bill Kawaman A Darwin David Ramos Cusacani A Diego Arthur Quispe Calderón A Daniel Torres Zucasaca A John Saúl Sosa Lizárraga A Lenin Javier Incaya Mamani A Frank Erickson Cuanquizela A Reina Isabel Quispe Pari Y a Frank Hugo Valeriano Ticona Son los sorteados De esta Escuela Profesional Los invitamos a que puedan Subir aquí al escenario Al escenario principal Donde Recibirán En manos del Doctor Valerio Lorenzo Arpasi Director de Proyección Social Y Extensión Cultural Que en breve También Brindará Información Acerca De las bondades Que ofrece La Universidad Nacional Del Altiplano A través de la Dirección de Proyección Social Y Extensión Cultural A través de la Dirección De Proyección Social Y Extensión Cultural Se desarrolla Diversas Actividades De promoción Cultural Tal es el caso La organización Que hace poco Se ha dado En el monumental Estadio de la Universidad Nacional Del Altiplano El desarrollo Del primer Festival Universitario Del Folclor 2023 Muchas gracias Doctor Le agradecemos Al doctor Valerio Lorenzo Arpasi A ver Invitamos En esta oportunidad A la doctora Siria Ivonne Trigo Rondón Por favor Para que tenga También la Donabilidad De poder Entregar Los presentes Que a continuación Se va a sortear Vamos con Ciencias Físico Matemáticas Están ahí Podemos observar Ciencias Físico Matemáticas Mención Física Vamos con Mención Física Procedemos Al sorteo Vamos Llamamos A William Ramiro Carrasco Ramos A Lid Preisi Yaresi Mamani A Uriel Rudy Quispe Quispe A Clever Anthony Sela Rodríguez A Luis Alberto Quiroga Carreón A Giovanni Mijael Quispe Turpo A Lissel Jacqueline Pilco Charrez A Hesdit Junior Arpi Arpi A Ruth Danitza Mamani Zapata A William Félix Neira Díaz A ver Dónde está La energía De los jóvenes Que el día De hoy Nos acompañan Y ya están Aquí en el Salón de Eventos Desde hace Varios minutos Las instituciones Educativas Quienes serán Reconocidas El día de hoy Por parte De nuestra Primera Casa Superior De Estudios En mérito A lograr El mayor Número De ingresantes A nuestra Universidad Nacional De latiplano Instituciones Educativas De nivel Secundario Estatales Quienes ya Se encuentran Aquí en el Salón De eventos De nuestra Primera Casa Superior De estudios Los invitamos A los jóvenes A descender Por este lado Por favor Los invitamos A descender Muchísimas Gracias Por su participación Muchas gracias Sí Los invitamos A descender Gracias Por su participación Seguimos Con ciencias Físico Matemáticas Mención Matemáticas Filtramos Vamos con el Sorteo Aquí está La mención Matemática A Fran Cristian Condoria Pasa A Ronnie Naín Choque Choque A Limmer Franco Guaman Quispe A Paul Persi A Arón Quispe Mamani A Milagros Guadalupe Vilca Vilca A Edward Amilcar Mansilla Marín A John Persi Kakazaka Calcín A Dennis Mario Kalani Sakari A Jefferson Willie Tarqui Mamani A Marisol Cutipa Kenaya Son los Sorteados De la Escuela Profesional De Ciencia Físico Matemáticas En la Mención De Matemáticas Los Invitamos A Que Suban Al Escenario Para Luego Continuar También Con La Inducción Que Se Viene Desarrollando El Día De Hoy Inducción A Los Ingresantes Correspondiente Al Año Académico 2023 2 Procedemos Con El Sorteo A La Escuela Profesional De Ingeniería De Minas Filtramos Ahí podemos Observar A Todos Los Estudiantes Muchas Gracias Doctora Siria Sorteamos Ahí Están Los 10 Estudiantes Afortunados A ver Vamos A Luis Marco Choqueluque Pilca A Roy Ángel Mamani Mamani Luis Fernando Apaz Quispe A Cristian Ronald Apaz Sela Lander Leonardo Perca Choquecota Iván Luis Mamani Esteva Oliver Daír Quispe Velázquez A John Hernán Poco Yanapa A Kevin Dionel Mamani Luque Y El Último Jansel Américo Mamani Pilca Todos Ingeniería Civil Invitamos Nuevamente Al Doctor Godofredo Por Favor Para Que Pueda Entregar Esta Esa 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 Sería De Minas Flamantes Ingresantes A Nuestra Primera Casa Superior De Estudios Vamos Procedemos Retrocedemos Unos 4 metros Por favor Para Que Se Le Haga Entrega De Los Morales De La Universidad Nacional Del Altiplano Y Que En Esta Ocasión Entrega El Vice Doctorado Académico De Nuestra Primera Casa Superior De Estudios Vamos Con Otra Escuela Profesional Ingeniería Estadística E Informática Se Hace La Filtración De Los Estudiantes Que Están Presentes Hoy En Esta Escuela Profesional Y Procedemos Con El Sorteo Los Ganadores Son Ana Rocío Fala Mamani Patricia Arguata Mamani Luis Beltrán Paredes Encinas Franklin Andrés Cutipa Juli A Elvis Hugo Ramos Mamani A Raúl Cristian Chura Chambilla Smith Alexander Zuni Morales Nelson Gutiérrez Mendoza Daniel Josimar Quisper Ramos Bitman Ruiz Roque Mamani Son Los Diez Estudiantes De La Escuela Profesional De Estadística E Informática A Quienes Se Les Entregará También El Morral De La Del Vice Rectorado Académico De La Universidad Nacional Del Altiplano A Ver Dos Sorteos Más A Ingeniería Agroindustrial Solo hay Tres Quienes Están Participando De Esta Inducción Sorteamos Y Bueno Son Los Tres Vendría A Sorteo Los Tres También Valeria Tiznado Berrios Milen Angelina Vicente Hierva María Ángeles Estofanero Neira Hacemos la entrega Doctor Godofredo A las Tres Últimas Y Luego Invitamos A Para la Entrega Posterior A Esta A ver Vamos A Invitar Esta Nuevamente Invitaremos Al Doctor Juan Carlos Luego De Que Se Pueda Entregar A Los Tres O A Las Tres Estudiantes De La Escuela Profesional De Ingeniería Agro Industrial Vamos Con El Siguiente Programa Académico Es Ingeniería Mecánica Eléctrica Si no me equivoco Son los Que Participan Esta Mañana Son Numerosos Participantes Sorteamos Y Atención Antes De Mencionar Y Nombrar A Los Estudiantes Invitamos Al Doctor Juan Carlos Benavides Por Favor Una Vez Más Para Que Tenga La Amabilidad De Entregar A México Juliano Mamani Cari A Renzo Romario Chusi Sacaca A Ernesto Coaquira Rosas A Ronald Emerson Ticona Vilca A Jerry Machaca Panca A Chair Jefferson Kawana Canaza A Wilson Watazu Maita A Jefferson David Sumi Jumpiri A Jefferson Julián Zapan Marcani A Nilber Ronald Vilca Quispe A Vez C C C C C C Gracias por ver el video 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 Hacía una referencia El doctor Godofredo Guamán Dice, ah, y cuando Vamos a mostrar los productos Al final de cada semestre Estaremos mostrando nuestros productos En el patio central Porque también queremos precisar de que No todos nos los vamos a guardar Sino que todos tenemos que dar a conocer A nuestra sociedad Qué es lo que hace la universidad Cómo la universidad Empieza a solucionar los problemas Como parte de la sociedad A nivel regional A nivel nacional Y se quiere a nivel mundial Y para eso Tenemos Una serie de aspectos De carácter Eminentemente Que están Subdividen dentro de una estructura Por favor Empecemos con la diapositiva Por favor Bien Esta es nuestra estructura Que tenemos La dirección de proyección social Tenemos Una subunidad Que se llama Proyección social Y extensión cultural En la cual Básicamente Tenemos el área De proyección social Y extensión cultural La otra Tenemos La subunidad De seguimiento Y desarrollo Alegresado O sea Cuando ustedes Se vayan De la universidad La universidad No los abandona La universidad Siempre Va a estar Tras de ustedes A ver Qué están haciendo Dónde están trabajando Y También La universidad Les va a informar Por si acaso Señores profesionales Por acá Hay un puesto De trabajo Por qué no van a trabajar O sea La universidad Jamás Se va a olvidar De ustedes Cuando ustedes Terminen Y se vayan Tenemos otro Que es la subunidad De gestión Ambiental Acá tenemos Básicamente La educación Y formación ambiental Investigación Formativa Tenemos extensión De la cultura ambiental Y finalmente Tenemos gestión Del riesgo De desastres Y adaptaciones A esto tenemos Un equipo especial Es decir De que nosotros Propiamente Está dividido En tres subunidades La siguiente Por favor La siguiente Diapositiva Muy bien Nuestro objetivo Siempre es promover Organizar Dirigir Supervisar Y evaluar Todas las actividades De carácter De proyección social Como Extensión cultural Y las otras Actividades Que tenemos Por favor La siguiente Ahí está Tenemos actividades De proyección social Orientación vocacional Es una de nuestras Tareas Es una de nuestras tareas Que también nosotros La desarrollamos La hemos estado Desarrollando El año pasado Este año También la venimos Desarrollando El día Miércoles De la semana pasada Hemos estado En el Colegio Santa Rosa Trabajando con Las alumnas De Santa Rosa En su auditorio El día de hoy En horas de la tarde También estamos trabajando En el Colegio De Varones De Huancané Después de esta actividad Nos trasladamos A Huancané Y esto consta De Ustedes van a ver Acá Con por ejemplo Son charlas De inducción Sobre lo que Vienen a ser Nuestras escuelas Profesionales Nuestros programas Etcétera A lo que ustedes Pueden elegir Luego tenemos El otro Que es eminentemente De carácter También De la misma forma Trabajos O evaluaciones De carácter De orientación vocacional Les tomamos Unos test Para que ustedes Puedan definir Su carrera profesional El siguiente Por favor Bien Esta es la otra Modalidad Que también hemos adaptado Sobre la orientación Vocacional Es decir Con visita A la universidad Donde ustedes Pueden visitar O donde ustedes El año pasado Muchos de ustedes Seguramente han venido Porque hemos trabajado Con todos los colegios De Puno Y también La de provincias Es de que ellos Venían Y visitaban A los A los diferentes Laboratorios Para que en sitio Vean Cómo se trabaja O qué es lo que hace El estudiante Propiamente Como parte De su formación En los distintos Laboratorios Ese es uno De ellos Que hemos estado Trabajando El año pasado Ahí ustedes Pueden ver Como por ejemplo Visita al laboratorio De medicina De medicina Como por ejemplo Y tenemos A los otros laboratorios Y también Luego tenemos Las charlas De responsabilidad social Que eminentemente La universidad También lo cumple Y ustedes También lo van a cumplir A partir de qué momento Ustedes cumplirán Toda esta tarea Cuando ustedes Salgan a hacer Sus prácticas Preprofesionales A partir de ello Ustedes ya van a tener Contacto Directo Con la sociedad Ustedes van a cumplir Ya su responsabilidad Social Entonces chicos Hay que Formarse debidamente Hay que asimilar Los conocimientos Hay que demostrar En la práctica Que ustedes Ya van a estar Predispuestos A salir a la sociedad Y mostrar Lo que verdaderamente Son ustedes Eso es la parte De responsabilidad El otro por favor También tenemos Las capacitaciones Que se están haciendo A lo largo De todo este proceso Del semestre O de los dos semestres Durante el año Todas las capacitaciones Que tenemos Al interior De la universidad Sobre diversos aspectos Sean en el aspecto De carácter De biomédica Ciencias sociales Ingeniería Todo etcétera La siguiente diapositiva Por favor Bueno Acá tenemos Lo que viene a ser La extensión cultural La universidad Propiamente Tiene una característica La de brindar Una formación integral Y dentro De la formación integral La misma ley Universitaria ¿No es cierto? Y el propio Sistema universitario Se le debe Brindar Al estudiante Universitario La formación Propiamente Lo que es Parte de nuestra cultura Porque tenemos Que tener Una identidad Y si no tenemos Una identidad Estamos perdidos Entonces en esa medida La universidad Promueve Lo que viene a ser La extensión cultural En esto tenemos Que tener en cuenta De que En lo posterior Cuando ustedes Se vayan A otro sitio A trabajar Quizás sea Fuera de la región Fuera del país Realmente Ustedes van a ser Los mensajeros De nuestra cultura Entonces por lo tanto Tenemos que aprender A practicar Nuestra cultura Tenemos que empezar A asimilarlos Y tenerlos Internalizado Para que posteriormente Nosotros Seamos los mensajeros Por eso es que Nosotros vemos A lo largo del mundo Donde no encontramos Un sicuri Lo encontramos En Francia Lo encontramos En Estados Unidos Pero quienes son Los que llevan eso Son ustedes Cada uno De los profesionales Que salen a trabajar A otros sitios Entonces para eso Se hace esta actividad No es una actividad Meramente de carácter Folclórico Como hay veces No las critican Pero lamentablemente La universidad Está obligada A hacerlo Estas actividades La siguiente Por favor Acá tenemos El concurso De sicuris Tenemos tres actividades Durante el año Que son actividades grandes El concurso de sicuris Que se desarrolla Por la reapertura De nuestra universidad Luego tenemos Lo que viene a ser A partir de este año Hemos denominado El festival universitario Y luego Tenemos también Dentro de esto Tenemos dos tipos De actividades Uno que es Eminentemente El festival Y otro La elección De la pareja Del folclore Ahí es lo que ustedes Están viendo aquí Este año Han sido elegidos Dos parejas Tanto en traje De luces Como en trajes Autóctonos O originarios La siguiente Aquí tenemos El festival folclore Que se ha desarrollado En nuestro estadio Y posteriormente El pasacalle Por las distintas calles De nuestra ciudad Entonces aquí Estamos demostrando Dos aspectos Muy importantes Tanto en el estadio Como en el pasacalle Y finalmente Vamos a tener Otro evento Cultural Que va a ser Está programado En homenaje A nuestra ciudad De Puno Se desarrolla A fines del mes De octubre Este va a ser Prácticamente El concurso De estudiantinas Propio y característico De nuestra ciudad De Puno Entonces Ese es el último De los eventos Luego también Tenemos otros eventos De carácter cultural Como por ejemplo Acá tenemos El fiambre universitario Que lo mostramos En el mes de junio Y también tenemos Otros tipos de actividades También los invitamos A que ustedes Chicos puedan integrarse Algunos elencos Que también promueve Prácticamente Proyección social Extensión cultural Como por ejemplo Tenemos la turna universitaria Pueden integrarse A la turna universitaria Tenemos el ballet Folclórico ¿No? También tenemos El ballet folclórico Que también ustedes Pueden integrarse Y así sucesivamente En algunos aspectos De actividad Que pueden ser De promoción El siguiente Por favor Bien Este es el Seguimiento Y desarrollo Al graduado Hace rato Les dije Que nosotros No los vamos A dejar Abandonado Cuando ustedes Egresen De las aulas Universitarias Es un trabajo Sistemático Que se desarrolla O que lo desarrolla La universidad Para que ustedes Permanentemente Estemos En contacto No digan Porque ustedes Ya terminaron Adiós universidad No Siempre la universidad Los espera De ustedes La universidad Está permanentemente En comunicación Para esa forma Estar pues Ver a ver Que están haciendo Nuestros egresados No Siguiente Por favor Ahí está Registro Y administro Información Estadística De los De los Grados Sigamos El otro Por favor Ahí tenemos La bolsa De trabajo Es decir Damos Información Donde Podemos Encontrar Trabajo La universidad Está buscando Permanentemente Y dando Información A sus egresados Para que estos Puedan ubicarse Pues En un puesto De trabajo Ese es El otro Esto es La inserción Laboral Y aquí Aquí es una De las muestras Que tenemos Que hemos hecho Convenios Con el ministerio De trabajo Para que de esa Forma Podamos estar Interactuando Con este ministerio Para que Para tenerlos Activamente A nuestros Egresados Otro Por favor Siguiente Bien Aquí vamos a pasar Una de las actividades Propios Que lo viene Desarrollando Esta subunidad Está dirigido Bajo la dirección Del doctor Ángel Canales Yo quisiera invitarlo A doctor Ángel Canales Para que nos pueda Brindar un poco De la información Porque la universidad Hoy está considerada Como universidad Eco-eficiente ¿No? Es una universidad Que se ha caracterizado Y está pues Yo quisiera Escucharlo verbalmente Por parte de él Para que nos informe Cómo nuestra universidad Se ha ubicado En el primer lugar Ojo con esto En el primer lugar Ser una universidad Eficiente A nivel de todas Las universidades Estatales Y luego La tercera A nivel de todas Las universidades Estatales Y particulares Por eso yo quisiera Tenerlo acá El doctor Ángel Canales Para que nos pueda Informar Muchas bondades Que tenemos En esta Subunidad Bien Bien Ante a todos Muy buenos días Señores autoridades Colegas Estudiantes Ingresantes Y futuros Estudiantes Que van a ingresar A Laguna Puno La universidad Está en el primer puesto En el ranking Ustedes ven Vayan a la página web Como universidad Estamos en el primer puesto En el ranking Como universidad Ecoeficiente Universidad Autosustentable Y tercero A nivel de todas Las universidades Públicas Y privadas Entonces Es un orgullo Para cada uno De nosotros De ustedes Que esta universidad Respeta el medio ambiente Y nuevamente Este año Queremos mantener Ese primer puesto Y para ello Ustedes nos van a apoyar Está totalmente Prohibido Ingresar a la universidad Con bolsas de plástico Y botellas cartables Personal De la oficina De gestión ambiental Hace operativos En la puerta En las diferentes puertas De ingreso a la universidad Y se decomisa Y entonces Jóvenes estudiantes No cometan El error De traer En su mochila Bolsa de plástico Ni botellas cartables Todos deberían tener Su tomatodo Esa es la botella De sobrevivencia Y con eso Evitamos De poder estar Traiendo botellas Descartables Ni bolsa de plástico Hoy día Hoy día vamos a sortear Tres No tenemos más Tres Tres Tomatodos Este de aluminio Y bueno Cada uno Tiene que Digamos Adquirir Y respetar Y respetar La política ambiental Que tenemos A nivel de la universidad Asimismo En la universidad Tenemos casi 80 kioscos Y ustedes No van En ninguno De los kioscos Se venden En bolsa de plástico En ninguno De los kioscos Van a encontrar Botellas Descartables Y así Que jóvenes No se quejen Esa es la política Que tenemos En la universidad Y por eso Estamos en el primer puesto Asimismo Tenemos 50 contenedores Para residuos Orgánicos Inorgánicos En cada una De las facultades Van a ver Contenedores De color Con tapa amarilla Y otra Tapa verde Y tenemos Dos contenedores Subterráneos Entonces Estamos en un sistema De gestión ambiental Casi semi Automatizado Tenemos un vehículo Compactador Propio de la universidad Asimismo Tenemos Un incinerador De residuos Biocontaminados No se mezclan Los residuos Comunes Con los residuos Biocontaminados Cada fin Cada viernes Fin de cada mes Recogemos Esos residuos Biocontaminados Y lo llevamos Al incinerador Que tenemos Aquí en la universidad También También los residuos Peligrosos No se mezcla Ya el 15 de septiembre Se va a recoger Esos residuos Peligrosos Contratamos Tenemos una empresa Y entonces Jóvenes Vean que La universidad Tiene una política Ambiental Que ustedes Tienen que respetar Los salones Siempre deben Estar limpios Ustedes son Parte de ello De dejar De dejar Limpios Siempre Los salones Las áreas Verdes Tienen que estar Arregladas Tenemos Voluntarios Voluntarios Ambientales Ambientales Ustedes mismos Pueden pertenecer A la oficina De gestión Ambiental Como voluntario Y actualmente Tenemos 10 Voluntarios Ambientales En la oficina Y ellos Van a estar Identificados Con esta casaca Si ustedes Ven allí A esos Voluntarios Ambientales Ustedes Les tienen Que hacer Caso Les van a decir Abra su mochila No tiene Bolsa de plástico Botellas Cartables Les van a decomisar Y entonces Para evitar Ese tipo De molestias Eviten Traer A la universidad Bolsa de plástico Y botellas Cartables Les sugerimos Que Tenga su toma Todo Esta botella De sobrevivencia Y no vamos A tener Ningún problema Y entonces Con ustedes Vamos a hacer La diferencia Y mantenernos En el primer puesto Como universidad Que respeta La política Ambiental Universidad Ecoeficiente Autosustentable Muchas gracias Por su participación Gracias Bien Entonces Desde ya Agradecemos A cada uno De ustedes Para que puedan Participar En cada uno De los aspectos Que ofrece La dirección De proyección social Y extensión cultural Bueno chicos Eso ha sido todo Muy agradecido Van a sortear Tres tomatodos Por favor Son tomatodos Las que Son recomendadas Recomendables Son de aluminio Creo que ya Están coordinando Por favor Buenos días Con todos De la oficina De gestión Ambiental Vamos a sortear Tres tomatodos Para tres estudiantes Para que lo puedan Usar Los cinco años De su formación Profesional Vamos a hacer El sorteo Aquí en vivo En la tercera Vamos a Llamar A los ganadores Primer sorteo Al agua Los tres estudiantes Al agua Segundo sorteo También Al agua Y este Último Sorteo Van a ser Los estudiantes Que van a ganarse Su tomatodo Ok Tres estudiantes Hacemos llamado A Wilson Pilco Núñez De la Escuela Profesional De Arquitectura Y Urbanismo Asimismo Llamamos A Pablo Miguel Mamani Guaynapata De la Escuela Profesional De Ingeniería Civil También Llamamos A Shaili Anel Ponce Chura De la Escuela Profesional De Educación Física Para que puedan Recoger Sus tomatodos Se apuran Por favor Se apuran A ver Otra vez He llamado A Wilson Pilco Núñez Paulo Pablo Miguel Mamani Guaynapata Shaili Anel Ponce Chura Ahí hacemos la entrega El director Doctor de la dirección De proyección social Y extensión cultural Asimismo También hace la entrega El doctor Ángel Canales Gutiérrez Aprovechamos la oportunidad Para que el doctor Valerio nos acompañe Y muchas gracias Por su participación Y su valiosa información Sobre las actividades Que desarrolla La dirección De proyección social Y extensión cultural De nuestra Primera Casa Superior Vamos a continuar Con más sorteos De los presentes Por parte De la comisión Organizadora Si podemos ya Hacer el filtro Correspondiente De la siguiente Escuela profesional De esta manera Se viene llevando a cabo Esta actividad De inducción A los flamantes Ingresantes De nuestra primera Casa Superior De estudios Vamos con la escuela Profesional De ingeniería Química Ahí están Todos los estudiantes Y se procede A continuación A hacer el sorteo Correspondiente Tenemos ya La relación Y hacemos el llamado A que suba Al escenario A Francesca Naomi García Vilca A Leslie Yamilet Giliahuanca Ticona A Emily Chantal Alanía Rivera A Carlos Daniel Almaza Damián A Jocelyn Saray Infanzón Paja A Judith Sandy Ancachi Balcona A Jennifer Dayana Copacutimbo A Gaby Jimena Mamani Cuno A Dante Mauricio Ramos Mendoza A Rosa Rosmery Poma Acostupa Son los Estudiantes De ingeniería Química Quienes En manos Del doctor Valerio Lorenzo Reciben Los presentes Por parte De la comisión Organizadora Muchas gracias Descendemos Por favor Muchísimas gracias Vamos con otra escuela Profesional Ingeniería Metalúrgica Ahí podemos apreciar La cantidad De estudiantes Quienes están Presentes Hoy Y hacemos El sorteo Ahí están Los diez Estudiantes A los diez Más Doctor Valerio A Frank Yuri Cutimbo Zapana A Ever Paul Mamani Vilca A Gianfranco Junior Rojas Machaca Eric Giovanni Vilca Coaquira A Yondal Aymar Gutiérrez Torres Anthony Germán Rivera Llana Darwin Edithson Paco Mamani Alexandro Flores Velarde Eddy Max Alano Camarca Karen Asunción Pineda Poma Son los Sorteados De la Escuela Profesional De Ingeniería Metalúrgica Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su participación, a los estudiantes quienes se comprometen con nuestra primera Casa Superior de Estudios, desde el primer día que llegaron a formar parte de esta comunidad universitaria. Muchísimas gracias al doctor Valerio Lorenzo por su participación, en esta oportunidad vamos a invitar al doctor Ángel Canales a que suba al escenario nuevamente para que también pueda tener la amabilidad de entregar los presentes a los siguientes sorteados que ahora se van a hacer. Mencionamos es ingeniería civil, podemos apreciar toda la cantidad de estudiantes quienes están presentes y se procede al sorteo que corresponde. Los ganadores son Joel Espinal Joel Espinal Mamani Johnny Rodrigo Cea Inca Guanaco José Fernando Aragón Capacoila Saúl Fernando Maquera Flores A Joseph Álvaro Condori Flores A Jocan Anderson Ticona Yerba Emerson Arocutipa Kama Sakari Christopher Brian Mamani González Paul Miguel Mamani Huayna Pata A Luis Anthony Jove Kanki Son los ganadores a quienes los invitamos a subir al escenario Son de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil Los solicitamos a que aceleremos el paso a los jóvenes estudiantes quienes forman parte ahora de una de las más grandes universidades de prestigio a nivel nacional Universidad Nacional del Altiplano A pocos días de haber celebrado el aniversario número 167 de creación Continuamos con la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica La totalidad de estudiantes quienes están participando el día de hoy Ahí podemos apreciarlos Es una gran cantidad de estudiantes Y los sorteos o los sorteados y felices ganadores A un grupo más por favor doctor Ángel Mencionamos a Abdul Lenin Catacora Kama Raúl Lenin Salazar Mamani Doni Kelvis Puma Mamani A Bilson Eddy Torres Chura Abel Jean-Pierre Quilca Cruz A Brian Manuel Miranda Puma A Joel Sergio Baca Quispe Iván Sacachipana Chipana Leslie Digna Anko Apasa A Clever John Yapo Huiza Son los ganadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica Luego de proceder con la inducción A los estudiantes ingresantes Durante el transcurso del año académico 2023-2 Se procederá al reconocimiento Al reconocimiento de los estudiantes que ocuparon el primer lugar Y así como también a las instituciones educativas Muchas gracias al doctor Ángel Canales Invitamos una vez más a la doctora Siria por favor Para que tenga la amabilidad de poder entregar al siguiente grupo Ingeniería de Sistemas Podemos apreciar a una gran cantidad de estudiantes Quienes participan el día de hoy Y se procede al sorteo correspondiente Los sorteados son Guido Suaña Anko Albino Vargas Urpi Anderson Alexis Condori Castillo Juan Mamani Pari Yarín Nilo Laki Huila Guaña Brian Ronaldo Charca Gutiérrez Edson Romario Mamani Mulizaca Anthony Joel Larico Velázquez Jeffrey Edison Ramos Castillo Y Anderson Leonardo Flores Macedo Son los ganadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil Nos mantenemos ahora ahí Para una fotografía correspondiente En esta oportunidad en manos de la doctora Siria Trigos Reciben el presente A ver, nos pasamos al medio por favor Para una fotografía correspondiente Junto a la defensora universitaria De la Universidad Nacional del Altiplano Muchas gracias Vamos con la siguiente escuela profesional E invitamos todavía a la doctora Siria Por favor, mantenerse en el lugar Para poder entregar a la siguiente escuela profesional La arquitectura y urbanismo Está la totalidad de estudiantes Podemos corroborar Y se procede al sorteo de todos ellos Los ganadores son Ceylon Sofía Huaycani Auquitias Dani Rodrigo Gutiérrez Santander Andrés Marcial Acero Maida Estefano Sebastián Alanoca Mamani Alexandra Talía Kenaya Neira Paola Ariana Avendaño Almonte Luis Fernando Rojas Luque Rosa Luz Flores Almaza Enso Yadir Gallegos Pinzas Y Cristian Milwar Muña Alata Son los ganadores de la Escuela Profesional De Arquitectura y Urbanismo Quienes a partir de la fecha O a partir de su ingreso a la universidad Forman parte de esa gran familia Universitaria Universidad Nacional del Altiplano Que a lo largo de los años Ha sabido lograr en base a esfuerzo Dedicación Consolidarse Como una de las mejores universidades públicas Del país Como decíamos anteriormente Luego de la inducción Se procederá A realizar el reconocimiento A los estudiantes Que ocuparon el primer lugar de ingreso A la Universidad Nacional del Altiplano Así como también el reconocimiento A las instituciones Las invitamos Para la fotografía correspondiente A los estudiantes Al medio por favor La doctora Siria Con los sorteados En esa oportunidad Felicidades Muchas gracias Bien, muchísimas gracias Doctora Siria Por haber tenido la amabilidad De poder Correcto, sí A ver, vamos a invitar En esta ocasión Todavía nos acompaña Al doctor Al doctor Al doctor Una vez más Al doctor Juan Carlos Benavides Por favor Para que tengan amabilidad Vamos con la siguiente escuela profesional Ingeniería económica Apreciamos y corroboramos La cantidad de estudiantes Quienes están el día de hoy Y sorteamos Los ganadores son De la escuela profesional De la escuela profesional De ingeniería agronómica Son las áreas Quienes el día de hoy Participan Tanto ingenierías Ciencias sociales Y biomédicas Los cuales se distribuyen Con diversos programas académicos En toda la Universidad Nacional Del Altiplano Invitamos al doctor Juan Carlos Para que tenga la amabilidad De tomarse una fotografía Para el recuerdo Junto a los estudiantes Ingresantes Sorteados De la escuela profesional De ingeniería económica Vamos con la siguiente escuela profesional En esta oportunidad Nos mantenemos todavía Nos mantenemos por favor Doctor Juan Carlos Con la escuela profesional De Ciencias biológicas La escuela profesional De biología No hay estudiantes A ver El área de biología Microbiología Y laboratorio clínico Ellos son los sorteados Los mencionamos A Ever Frank A Ever Frank Pilco Benito Nicole Lindsay Pacompia Mamani Snyder Smith Flores Nina Luis David Mamani Sarmiento Carol Daniel Juanacuni Mamani Arroni Elvis Caguana Pari Owen Eduardo Chukimia Lucana Leslie Brittany Guaracha Japo Luz Jimena Aleluya Barreto Son los Sorteados De la escuela profesional O de la facultad De ciencias biológicas En el programa De biología Microbiología Y laboratorio clínico Desde ya saludamos La presencia De las diversas instituciones Educativas De nivel secundario De nuestra región De Puno Quienes ya están instalados En el salón de eventos De nuestra universidad Le rogamos Un poco de paciencia Porque luego de este acto De inducción Se procederá al reconocimiento Tanto a los ingresantes Así como también A las instituciones educativas Quienes han logrado Eh O tener Mayor proporción De ingresantes A nuestra primera Casa Superior de Estudios Vamos con El próximo sorteo Ahí queda Muy bien Luego Retornaremos Con más sorteos En esta oportunidad Vamos llevando a cabo El programa De inducción A nuestros estudiantes Universitarios Sobre Las características Bondades Objetivos Que ofrece la Universidad Nacional del Altiplano A continuación Es propicio De mencionar Sobre el rol De las actividades Que cumplen La Defensoría Universitaria De la Universidad Nacional del Altiplano Cuya finalidad Es tutelar Los derechos De los miembros De la comunidad Universidad Universitaria Y promover Mecanismos De gobernanza Pública Espacios De diálogo Mediación En la comunidad Universitaria Para buscar La correcta Resolución De conflictos Y establecer Una cultura De paz Para lo cual Vamos a invitar A la doctora Siria Ivonne Trigó Rondón Defensora Universitaria A quien La recibimos Con un caluroso Y fuerte Voto De aplausos Muchísimas gracias Quiero saludar Primeramente A las autoridades De nuestra universidad Nuestra primera casa De estudios Que el día de hoy Nos acompañan Saludar también A nuestros invitados Que vienen De los diferentes Colegios De nuestra región Y a sus autoridades Que nos honran Con su presencia Saludar Y dar la bienvenida A todos Y cada uno De ustedes Señores Y señoritas Ingresantes A nuestra primera Casa de estudios La cual Va a albergarlos Durante estos Cinco años De su formación Profesional El día de hoy Estoy aquí Para poder Comprometer Mi participación A partir De la Defensoría Universitaria Indicarles Que la Defensoría Universitaria Es un Órgano De primer Nivel Y que Tiene a su Cargo La tutela De los derechos De todos los Miembros De la comunidad Universitaria Siguiente Por favor La Defensoría Universitaria Ha sido Creada Por ley 3220 Y esta Da inicio A nivel De todas Las universidades Públicas Y privadas También Para su Implementación En el año 2014 En nuestra Universidad Nosotros Estamos Atravesando Por Todavía Una Defensoría Universitaria Que tiene Un proceso Joven Digámoslo Así Pasemos A la Siguiente Por favor Que se Dio Y se Instituyó Desde el Año 2014 Tuvimos Nosotros A nuestro Primer Defensor Universitario En el Año 2016 El Doctor Víctor Vladimir Sotomayor Vargas En el Año 2019 A la Doctora Sofía Benavente Fernández Y esta Tercera Gestión Que inicia El Año Diciembre Del 2022 Y Que fue Designada A través De Asamblea Universitaria Estamos En un Proceso Que nos Ha Tocado Con Compromiso Presencial Para Trabajar Con Todos Y Cada Uno De Ustedes Pero Que es Lo Que hacemos Pasemos La Siguiente Por Favor Como Actuamos La Defensoría Universitaria Actúa Interviene A solicitud De Cada Uno De Los Integrantes De La Comunidad Universitaria Y También De Oficio Cuando Sus Derechos Se Vean Vulnerados ¿No? Entonces Atendemos Las Quejas Las Reclamaciones Las Consultas Que Ustedes Puedan Formular En Relación A Esa Vulneración De Derechos En Relación O En Consonancia Al Marco Legal Y Al Estatuto Universitario La Siguiente Por ¿Cuáles ¿Cuáles Son Los Principios De Actuación De La Defensoría Actuamos Con Imparcialidad El Defensor Universitario Es Un Docente Que Atiende A Toda La Comunidad Universitaria Frente A Las Situaciones Que Ellos Lo Requieran O Precisen La Independencia Y Autonomía Defensoría Universitaria Es Un Órgano Autónomo Que No Depende De Los Otros Órganos De Gobierno Y Que Emite Opinión Frente A Una Situación De Vulnerabilidad La Confidencialidad También Es Otro De Los Principios De Actuación Todas Aquellas Quejas Denuncias Que Lleguen A La Defensoría Van A Ser Tratadas Confidencialmente ¿No? Y En Reserva La Verdad Material Es Otro Principio Todos El Procedimiento Los Procesos Que Realice La Defensoría Tienen Que Ser Bajo Objetividad Y También Obviamente Teniendo En Cuenta La Participación De Las Partes Involucradas La Siguiente Por Favor Dentro De Las Funciones De La Defensoría Vamos A Abarcar Nosotras Cinco Importantes Y Una Más Que Voy A Comentar Luego Propone Políticas Y Lineamientos Para Mejorar La Defensa Y Restricta De Los Derechos Fundamentales De Los Miembros De La Comunidad Universitaria Y Aquí Hacer 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 Enfasis A Aquellas Poblaciones Más Vulnerables Nosotros Estamos Muy Preocupados Y Tenemos También Ingresantes Que Se Encuentran En Una Situación De Discapacidad Para Los Cuales Hay Que Prestar Una Atención De Vida Y También Adecuada Dentro De Su Proceso De Formación Planteamos Mecanismos De Solución Frente A Las Reclamaciones De Los Miembros De La Comunidad Universitaria Emitimos Recomendaciones Y Sugerencias A Los Responsables De Los Diferentes Órganos De Gobierno Cuando Observemos Que Hay Alguna Vulnerabilidad Al Derecho Orientar Los Procedimientos Y Las Vías Para Canalizar Sus Clejas Reclamos O Denuncias Que Cada Uno De Ustedes Pueda Tener Y Además Garantizar La Confidencialidad De Estas La Siguiente Recientemente Hemos Aprobado La Adecuación Del Reglamento Para La Prevención E Intervención En Caso De Hostigamiento Sexual En La Comunidad Universitaria Esto Ha Sido El 9 De Mayo De Este Año Por Lo Tanto Según Esta Ley En Consonancia La Ley 27 9 4 2 La Universidad También Tiene Que Trabajar El Tema De Hostigamiento Sexual Pero Desde El Punto De Vista Es En Es En Esa Razón Que A Través De La Defensoría Venimos Trabajando Con Cada Una De Las Facultades Sus Escuelas Profesionales Tanto Con Docentes Personal Administrativo Y Especialmente Con Los Estudiantes Para Que Ustedes Puedan Analizar Y Ver Qué Casos O Qué Situaciones Se Pueden Dar Cuando Hay Hostigamiento Sexual Para ello Recibimos Nosotros La Asistencia Técnica De Diferentes Operadores De Justicia Trabajamos Con El Ministerio De La Mujer Con El Ministerio Público Con La Policía Nacional Que Puedan Aportar También Y Ayudar Con A Evaluar Este Tipo De Situación La Siguiente Por Favor Bueno Y En Ese Sentido Entonces Hemos Hecho Una Invitación A Todos Los Estudiantes Para Que Puedan Formar Parte Del Voluntariado De La Defensoría Universitaria Es A Través De Cada Uno De Ustedes Y El Apoyo Que Nosotros Vayamos A Recibir Que Podamos Canalizar También Cada Una De Las Quejas O Reclamaciones O Las Consultas Que Ustedes Cuando Haya Situaciones De Vulnerabilidad A Vuestra A Vuestro Proceso Formación Y El Derecho Que Les Compete A La Asistencia A Educación Muy Bien Eso Sería Entonces Muchísimas Gracias Los Esperamos Nosotros Estamos Ubicados Detrás Del Auditorio Mato En La Oficina 203 Muchas Gracias Muchísimas Gracias A la Doctora Siria Yvonne Trigo Rondón Defensora Universitaria De Nuestra Primera Casa Superior De Estudios Ahora Han Podido Conocer Acerca De La Función De La Defensoría Universitaria A Continuación Se Expondrá Sobre El Programa De Becas Al Cual Se Puede Acceder Por Parte De Los Estudiantes Este Tema Será Tratado Por El Ingeniero Alcides Gutiérrez Mendoza Director Del Sistema Administrativo Pronavec Puno A quien También Lo Vamos A recibir Con Caluroso Y Fuerte Voto De Aplausos Bien Al Al parecer El Día De Hoy No Podido Por Las Diversas Actividades Que Cumple Y El Rol Que Cumple El Doctor O El Ingeniero Alcides Gutiérrez Mendoza Tenemos La Presencia De La Especialista En Comunicaciones Del Pronavec Puno Nos Repenimos A la Licenciada Elizabeth Castillo A quien La Vamos A recibir Con Un Caluroso Y Fuerte Voto De Aplausos Muy Buenos Días Con Todos Los Presentes Bueno Con Las Dispensas El Director De La Unidad De Coordinación Y Cooperación Regional Puno Quien Es El Ingeniero Alcides Gutiérrez Gómez De La Cor Puno Pronavec Les Hacemos Llegar Un Saludo Cordial A Cada Uno De Ustedes Ingresantes A la Universidad Nacional Del Altiplano Puno Mi Persona Va A dar Información Respecto A las Becas Que Ofrece El Programa Nacional De Becas Y Crédito Educativo Como Dice Ahí El Eslogan La Educación Transforma Vidas Entonces Ustedes Están Iniciando Como Nuevos Estudiantes De Laguna Puno Están Iniciando Una Carrera Profesional Más Adelante Cuando Ustedes Egresarán Ejercerán Su Formación Profesional Y También Estarán Rumbo Con Este Eslogan Cambiarán Vidas Dependiendo Del Área Donde Ustedes Puedan Ejercer Su Carrera Profesional No Entonces Vamos Vamos a Dar Inicio Con Las Diferentes Becas Que Ofrece El Programa Nacional De Becas Y Crédito Educativo Pasamos A La Siguiente El Programa Nacional Es Una Institución Del Estado Que Pertenece Al Ministerio De Educación Quien Otorga Becas Se Otorga Becas Y Créditos Educativos A Través De Concursos Públicos A Peruanos Destacados Y Delimitados Recursos Económicos Pero Que Tengan Buen Rendimiento Académico Ya Sea En La Etapa De Pregrado O En La Etapa Escolar Asimismo También El PRONAVEG Garantiza La Permanencia Y La Culminación De La Formación Profesional De Todos Nuestros Becarios Siguiente Por Favor Dentro De Todas Las Becas Que Ofrece El PRONAVEG Tenemos La Beca Continuidad Estudios Esta Es Una Beca Que El Programa Nacional De Becas Ha Lanzado A Raíz De La Pandemia Cuando Fuimos Afectados Por La COVID 19 Y Este Año Se Dio Un Nuevo Concurso Recientemente Salió La Resolución De Becarios Y Tenemos Más De 250 Nuevos Becarios De La Unapuno No Entonces Esta Beca Está Dirigido Netamente Para Aquellos Jóvenes Estudiantes Con Buen Rendimiento Académico Se Han Visto Afectados Por La Pandemia No Ellos Participaron De Un Concurso Y Está Dirigido A Aquellos Estudiantes Que Están Cursando Entre El Segundo Ciclo Al Octavo Ciclo No Para Ellos Se Ha Considerado Que Como Requisito Estén Focalizados En El SISFO Es Que Estén En Condición De Pobre O Pobre Extremo Asimismo Su Rendimiento Académico Se Les Ha Considerado Con Notas De La Universidad Que Estén Ubicados Dentro Del Medio Superior Tenemos Otra Beca Que Es Beca Hijos De Docentes Esta Beca Imagino Que Ya Algunos Hijos De Los Docentes Están Informados Y Si Dentro De Este Grupo De Nuevos Estudiantes De La Una Puno Hay Hijos De Docentes De La Carrera Pública Magisterial Pues Van A Poder Participar De Este Concurso Si Cumplieran Con Los Rexitos Que Establece Las Bases Entonces Esta Beca Está Dirigido Netamente A Los Hijos De Los Docentes De La Carrera Pública Magisterial Quienes En Los Dos Últimos Grados Del Colegio Estuvieron Ocupando El Tercio Superior Nos Referimos A Cuarto Y Quinto Año De Secundaria Si Los Jóvenes Han Estado Ubicados Dentro Del Tercio Superior Entonces Van A Poder Participar De Este Concurso Beca Hijos De Docentes Pide Como Requisito Básico Tercio Superior Los Últimos Grados Del Colegio Y También Solicita Que Su Papá O Mamá Esté Dentro De La Carrera Pública Magisterial En Condición De Nombrado Entonces Esos Son Los Requisitos Para Poder Participar De Esta Beca Hijos De Docentes Que Bueno Les Recomendamos A Ustedes Que Ahora Han Ingresado Se Esmeren También En Sacar Buenas Calificaciones Y Puedan Participar Al Siguiente Año De Un Nuevo Concurso De Beca Inclusión Para Carreras Profesionales Del Pronavec Ya Se Ha Dado Ya Por Segundo Año Consecutivo Esta Es Una Nueva Beca Que En Donde Participan Los Estudiantes No Las Personas Estudiantes Que Tengan Alguna Discapacidad Y Este Acreditado Por Conadis No Entonces Ellos Participan De Este Concurso Es Una Nueva Beca Que Se Ha Dirigido Netamente Para Ellos Lo Que Esta Beca Garantiza Es Su Culminación De Estudios Universitarios A Través De Las Instituciones Elegibles Ya Sean Universidades O Institutos Públicos Licenciados Por La SUNEDO Entonces Ellos También Van A Tener La Oportunidad De Poder Participar De Un Concurso Netamente Dirigido Hacia Ellos Bien Tenemos Otra De Las Becas Beca Permanencia Esta Es Una Beca Muy Esperada Por Todos Los Estudiantes De Las Diferentes Universidades Nacionales Debido Que En Esta Beca Participan Aquellos Jóvenes Que Están En Condición De Pobre O Pobre Extremo Como Requisito Básico Y Asimismo Se Esmeran Dentro De Sus Calificaciones En La Universidad Por Lograr Un Buen Puntaje Y Estar Ubicado Como Mínimo Entre El Medio Superior Tercio Superior Quinto O Décimo Superior ¿No? Entonces Para Beca Permanencia Se Requieren Dos Requisitos Básicos Estar Focalizados En El Sismo En Condición De Pobre O Pobre Extremo Y Tener Buen Rendimiento Académico Durante Los Estudios De La Universidad ¿No? Los Primeros Ciclos Primero Segundo Ciclo Este Concurso Se Dirige Netamente A Jóvenes Que Están Cursando Entre El Segundo Al Octavo Ciclo Lo Que Significa Que Ustedes Que Están Iniciando Estudios Ahora En Este 2023 Dos Podrían Estar Postulando Al Siguiente Año En El 2024 Uno Ya En Este Concurso De Beca Permanencia Para Lo La Beca Permanencia Lo Que Les Cubre Es Una Manutención Mensual Desde Que Inicia Con La Beca Con La Resolución De Becario Hasta Que Terminan La Carrera Profesional No A Todos Los Becarios Se Les Da Una Manutención Actualmente Reciben 920 Soles No Los Becarios De Beca Permanencia Ellos En Que Utilizan Este Dinero Uno Es Alimentación Materiales De Estudio Esta Subvención Lo Reciben Desde Que Lograron La Beca Hasta Que Terminan La Carrera Profesional Y Así Pronavejo Ofrece Diversas Becas Cuando Ya Ustedes Egresan De La Carrera Profesional Sean Becarios O No También Pueden Participar De Otra Beca Que Es Beca Generación Del Bicentenario Esta Beca Generación Del Bicentenario Se Otorga Para Que Profesionales De Las Diferentes Universidades De La Región Puno Puedan Ganar Una Beca Para Realizar Una Maestría O Doctorado En El Extranjero Igual Es Una Beca Completamente Integral Subvencionado Por El Estado Peruano Y Como Las Otras Becas Que Les Hemos Mencionado También No Entonces Ahora Que Ustedes Están Iniciando Su Formación Profesional Los Invitamos A Que Se Esmeren Si No Logran Una Beca En Estos Estudios De Pregrado Podría Ser Para Una Maestría O Doctorado Entonces Ustedes Están Avisados Y No Desaprovechen Esta Oportunidad Pronavec Lanza Anualmente Cada Una De Estas Becas Entonces Para El Próximo Año Imagino Que Muchos Que Están Aquí Sentados Como Iniciando El Primer Ciclo Ya Para El 2024 1 Podrían Ser Becarios De Beca Permanencia Tal Esa 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 Y Aquí En La Ciudad O En La Región De Puno Tenemos Dos Oficinas A Donde Ustedes Pueden Acudir A Realizar Sus Consultas Aquí En Puno Estamos Ubicados En El Girón Tacna 936 Que Está A Una Cuadra Y Media Antes De Llegar Al Ovalo Dantenaba Y En Juliaca También Estamos Ubicados En El Girón Ignacio Miranda 562 Y A Través De Las Redes Sociales También Nos Pueden Ubicar Con www. pronavec.gov. Muchísimas Gracias Por su Escucha Y Sean Bienvenidos Todos Ustedes No Desaprovechen Esta Gran Oportunidad Que Pronavec Les Trae Gracias Muchas Gracias A La Especialista En Comunicación Elisabeth Castillo Del Programa De Becas Del Estado Peruano Bien Señoras Y Señores De Esta Mañana Estimados Jóvenes Estudiantes De Esta Manera Vamos Llevando A Cabo Esta Actividad De Inducción Que Organiza El Vice Electorado Académico De La Universidad Nacional De Latil Plano Para Que Los Jóvenes Estudiantes Conozcan Aún Más Acerca De Su Universidad Vamos A Proceder O Vamos A Continuar Con Los Sorteos Que Corresponde En Esta Oportunidad En Su Totalidad A Todas Las Escuelas Profesionales Hemos Iniciado A Una Gran Parte De Escuelas Profesionales Vamos Con Nutrición Con Que Escuela Profesional Vamos Con Medicina Veterinaria Y Zotecnia Los Sorteados Son Los Diez Estudiantes Ingrid Andrea Arriaga Choque Edilberto Pari Quispe Anel Perú Luque Cusacani Luis Fernando Anco Arenas Mabel Rosmery Quispe Sela Joel Félix Peralta Llana Luz Andrómeda Roque Laime Frank Yandet Kuro Santi Cintia Vanessa Mamani Coquira Y Edgar Daniel Quispe Sela Todos Ellos Ganadores De la Escuela Profesional De Medicina Veterinaria En esta oportunidad Una vez más Invitamos Al 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 Doctor Golofredo Luego Posteriormente A nuestras Autoridades Sorteamos A la Escuela Profesional De Enfermería Ruth Gaby Añamuro Luque Jocelyn Nayeli Salinas Cosi Medali Saida Apasa Kaka John Alex Lope Vilca Joseph Jean-Pierre Villanueva Pacompía Nieves Corina Limachi González Shami Milagro Herrera Choque Tingo Elizabeth O Elibet Valeria Machaca Idme Maricielo Guisber Sela Freddy Giordano Yucra Torres Ganadores De la Escuela Profesional De Enfermería En esta oportunidad Se viene desarrollando esta actividad de inducción Y en breves minutos Empezamos el siguiente sorteo A la Escuela Profesional De Nutrición Humana Los ganadores son Atención para que ya se acerquen al escenario Jack Denilson Guaita Cárdenas Seica Belén Zucari Quicaño Jonathan Luis Parqueaski Judith Mercedes Mamani Zapana Tania Johanna Sancedo Arela Frank Fernando Quispe Mamani Yasmin Garry Carcausto Mamani Aide Sumi Machaca Georgina Oyeorgia Ana Guerra Pineda Nicole Adriana Vitorino León Son las ganadoras Y ganadores De la Escuela Profesional De Nutrición Humana Continuamos con el sorteo A la siguiente escuela profesional Odontología Filtramos Y se hace el sorteo Son Algo menos de Diez estudiantes Atención A El estudiante sorteado Deysi Lisette Mamani Cay Gabriela Nicole Chique Gómez Lady Jocelyn Mamani Caira Luz Karina Choqueña Carita Y Noelia Ester Zapana Ramos Son las ganadoras de la Escuela Profesional de Odontología Nos mantenemos para la Fotografía Por favor Jóvenes Reiteramos a los de Odontología Para que ya puedan subir al escenario A A que suban al escenario por favor a Odontología Medicina Humana Atención Hay un solo estudiante en Medicina Directo sorteado A ver Amalia Quispe Parillo Medicina Humana La invitamos A que se le haga entrega junto A las estudiantes o estudiantes de Odontología Muchísimas gracias La estudiante de Medicina Por favor También La invitamos a que suba al escenario A Amalia Quispe Parillo Ganadora De En esta ocasión Donde se lleva a cabo Esta actividad de Inducción A nuestros jóvenes Estudiantes universitarios Quienes A partir de la fecha Tienen la oportunidad de estudiar En una de las prestigiosas universidades Que tiene El país Y está precisamente ubicado En nuestra región de Puno Universidad Nacional del Altiplano Hacemos el sorteado Muchas gracias al doctor Godofredo Invitamos ahora A ver A los sorteados en la escuela profesional De administración David Daniel Ismael Musaja Coaquira Yomara Karen Juanqui Cancapa Rodrigo del Piero Fuentes Nina Cosima de la Flor Ramos Balcón Renato Manuel Luján Rodríguez Edson Javier Tite Peralta Franco Jesús Mamani Rosas Félix Gabriel Aceroyunga Hansi Washington Mamani Canasa Y Gabriel Humberto Quispetito Son los ganadores En la escuela profesional De administración Mientras los estudiantes Se acercan al escenario Damos la bienvenida Nuevamente A nuestras autoridades Universitarias Quienes se suman A integrar La mesa de honor Doctor Paulino Machacari Doctor Mario Cuentas Alvarado Y doctor Ariel Velasco Cárdenas Invitamos también Al doctor Juan Carlos Benavides A que también Pueda integrar La mesa de honor Al doctor Godofredo Para que puedan integrar La mesa de honor El día de hoy Es un evento organizado Es organizado Por el vicerectorado académico Esta presente inducción Y posteriormente Se procederá Con el acto De reconocimiento A los estudiantes Y a las instituciones educativas A ver Son los estudiantes De la escuela profesional De administración Si no me equivoco Los que han sido sorteados Invitamos al doctor Paulino Machacari Para que le haga entrega Por favor De los presentes Vamos con el siguiente sorteo La escuela profesional La escuela profesional De trabajo social Son los sorteados Y los mencionamos Michael Callo Son los ganadores Son los ganadores De la escuela profesional De trabajo social Continuamos Con la siguiente escuela profesional Para hacerles el llamado Correspondiente Ya, esta es la escuela profesional De sociología A ver Los invitamos a que suban al escenario Para recibir Su presente Que es proporcionado Por el comité organizador Es decir El vice Rectorado Académico Académico De la Universidad Nacional Del altiplano Una vez más Llamamos a Josué Manuel Mamani Núñez Erick Roni Arizaca Álvarez Y Andrei Taka Huarachi Si Les proporcionamos Por favor Los morales Doctora Siria Tenga la amabilidad Por favor Gracias 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 Gracias